Bueno, 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 bueno. Buenas noches de República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de esta padrosa plataforma Super Canal Caribe. Yo soy Rodolfo Santos y hoy estamos en su espacio, Pulso Político con un invitado especial. Yo no sé ni, yo, 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 yo. Yo me gusta buscarme problemas porque este hombre tiene la respuesta ahí y había sido solicitado por los amables televidentes y redevidentes. Óyeme, lleven al cobrador, lleven al cobrador y aquí hoy, hoy aquí está Don Roque para allá con nosotros. Gracias. ¿Cómo está usted, Don Roque? Don Roque nomás. ¿Cómo está usted? Nilsson, ahí está, tú te vives. No, pero a mí es más que cómodo tener un entrevistado irreverente como yo, contestatario en extremo, o yo como él, porque su estatura, primero por la edad y los contactos. ¿Y qué tú quieres decir? No, que usted me lleva una semana, una semana, nada más, Don Roque. Entonces, para nosotros es más que especial, digo, tanto para el medio como para Rodolfo y yo, aun cuando Rodolfo es mucho más moderado que yo. Sí. Pero hasta por la cuestión de suelo, Rodolfo se siente más cómodo. Don Roque, Don Roque. No me diga, Don, por Dios. No, Roque nomás. Don Roque, Don Roque es el cobrador. Él es candidato presidencial por el partido Esperanza Democrática y tiene una interesante propuesta de la cual vamos a hablar hoy. Pero además, mi primera pregunta va en el sentido, Don Roque, porque todos vamos a entrar de una vez. A usted se le conoce por ser un empresario exitoso. ¿Cómo hacemos ese crossover a la política? Esa es mi pregunta. Para iniciar, para que la gente comience a entrar en calor. Mira, yo nunca busqué la política, ser candidato. Yo intenté siempre que tuve la oportunidad de que había, veía, identificaba una propuesta buena, tratar de contribuir, de apoyar, porque a final de cuentas lo que nos conviene a todos es que el país funcione bien. Así es. Nadie se perjudica si el país funciona bien. Se benefician los de arriba, los del medio y los de abajo. Pero, como decía Chespier, que si bien es cierto que los humanos jugamos las cartas, no es menos cierto que es el destino el que la barajó. Y el destino me barajó una carta que me involucró indirectamente en la vida pública, digamos. Y fue que en el 2020, en plena pandemia, yo grabó un video denunciando el sobreprecio en las mascarillas N95 que estaba comprando el gobierno de Danilo. Porque yo que vivía en Corea, había regresado de Seúl y había comprado esas mascarillas en el aeropuerto de Seúl. Porque es un vuelo de 15 horas de Seúl a Nueva York. Y la compré 80 centavos. Y yo dije, pero ¿cómo aquí la están pagando casi a 10 dólares? Un país cerrado. Y es la primera vez que yo grabo un video en mi vida y lo hago público. Y la experiencia que viví a partir de ahí es que los ciudadanos teníamos que involucrarnos y participar. No en la política, sino en la vida pública. ¿Qué hicimos en la vida pública? Bueno, denunciamos el caso Macarrulla. Llevamos un expediente a la justicia en las manos de doña Miriam Germán, que tuvo la gentileza de recibirnos. Denunciamos un tema inherente al Ministerio de Educación en este gobierno. Llevamos a la justicia el alcalde de La Romana, Tony Adames. Logramos ganancia de causa. Llevamos a la justicia el alcalde de Jaquiméllez, en Barahona, una comunidad pobre. El pollero. Sí, exactamente. Entonces, ¿de qué nos dimos cuenta ahí? Nos dimos cuenta de que no hay manera de enfrentar lo que está ocurriendo en la República Dominicana, uno a uno. Porque a raíz del éxito legal en justicia que ganamos los dos casos, la Romana y Jaquiméllez, en un solo mes nos llegaron 22 expedientes de alcaldía que son verdaderos desastres financieros. Entonces, ahí uno se pregunta, mira, en lo que persigue un corrupto, el sistema para el 500, ¿cuál es el sentido? Entonces, ahí uno comenzamos a plantearnos la posibilidad de ir por la cabeza de la serpiente. Cortar la cabeza de la serpiente del sistema corrupto que impara en la República Dominicana. Y eso solo tiene una ruta que es la política. Lamentablemente, porque a mí la política no me gusta, no me atrae, no es mi mundo, no es mi planeta. Pero este nombre del cobrador, ¿dónde nace? Porque de repente comenzamos a ver, yo cogía para allá, para Pedernales, que me gusta, cuando puedo reunir 10 mil pesos, voy allá a Pedernales, los gatos, eso se va nada más de gasolina. Gasolina. Y esa zona por ahí es bellísima. Y comenzamos a ver por ahí vallas. Soy de Santiago, cogía para Santiago y comenzamos a ver vallas. Cogía para el este, hallando mi amigo Marvin en Higüey, y comenzábamos a ver vallas. El cobrador ya está cobrando, que hay tantas vallas del cobrador. Pero la gente se ha quedado sorprendida, Roque. La gente se ha quedado sorprendida. ¿Cómo es que este hombre ha cautivado tanto apoyo? Mira, yo te diría que porque digo la verdad. No hay nada más poderoso que la verdad. Lo dice el Evangelio de San Pablo. Nada podemos contra la verdad, si no es con la verdad misma. Pero además dice el Evangelio que intentar detener la verdad es tan tonto como querer imponerle fronteras a los vientos. Tú no la puedes detener. Y lo que decimos es la verdad, y yo le digo a los muchachos que me acompañan, ellos saben que yo digo 15 veces al día. Que el jefe de campaña nuestro es Dios, es Papa Dios. Porque van ocurriendo cosas, gente que va llegando, que se va sumando. Tú sabes lo que nos dice el 95% de las personas que se acercan a nosotros, Roque. Tú sabes lo que nos dice. ¿Qué le dice? Yo no quiero nada, ni siquiera empleo cuando usted llegue. Yo lo que quiero es un mejor país. Entonces, cuando tú ves que los dominicanos, que la gente de bien te dice eso, y tú oyes por el otro lado, que la logística, que la política es con dinero, uno dice, oye, pero esa vieja partidocracia se quedó enganchada en un mundo que ya no existe. Ellos no se dan cuenta que el dominicano no se mueve por dinero para votar, sino que le coge el dinero para burlarse de ellos. Y le doy un dato. El 18 de febrero, 79% de los dominicanos o votaron por otra opción política o no fueron a votar, a pesar de que el PRM tenía ese día cero restricción de presupuesto. Había todo el dinero del mundo para... Para su causa. Para una fiesta de la democracia, convertirlo en un prostíbulo de la democracia, de la falsa democracia que tenemos. Don Roque, Nilsson está medio callado, aunque es un cobarde, pero yo le tengo otra pregunta. Este proyecto suyo, de la noche a la mañana, pierde la candidatura presidencial. Pero de la noche a la mañana, aparece otro proyecto abierto para que usted presente su candidatura. ¿Qué pasó en el viejo partido? Porque yo sé que esto ustedes no lo han hablado en ningún lado, esta sería la primera explicación que usted da. ¿Qué pasó en el viejo partido? ¿Y a qué usted cree que se debe que se le están abriendo tantas puertas a nivel político? Mira, decía Albert Einstein que coincidencia es la forma que tiene la mano de Dios para permanecer invisible. Yo no le voy a gastar un segundo de mi existencia a lo que pasó en el partido anterior, porque sería una... No sin sentido. Sería tonto, con tantos problemas que tiene el país, con tantos desafíos que tenemos por delante, que van más allá de los partidos. Hay muchos seguidores suyos, y este programa lo ve mucho la diáspora, la diáspora lo ve mucho, y quieren saber que son sus amigos, quieren saber qué pasó. Bueno, evidentemente que el sistema opera, y opera con eficiencia. Y entendieron que había que de alguna manera desarticular una propuesta que realmente está creciendo, gracias a Dios, y que está creciendo en un mercado electoral que anda buscando otra cosa. Porque este país sabe perfectamente lo que no quiere. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se cierra esa puerta, teníamos dos caminos. Yo tenía dos caminos, el equipo tenía dos caminos. Uno, la decepción, dejarnos abrumar por la decepción, el desamparo, el dolor, la frustración de tú meterle un año de tu vida, alma, corazón y vida, algo, y de repente se te escapa de las manos. Y la otra opción era, digamos que, continuar echando el pleito. Yo nunca me doy por vencido, porque es imposible derrotar a quien nunca se rinde. Para mí este compromiso va más allá de lo político-electoral. Este es un compromiso de todos nosotros, no mío. Yo no soy nada, o sea, ¿qué yo soy? Yo sencillamente soy un tipo lo suficientemente loco que comencé a decir cosas, para que otros se sumen. Pero esto debe ser un proyecto de todos los buenos dominicanos, porque los problemas del país, señores, no hay manera de darle solución dentro de la partidocracia. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Bueno, se dio una situación muy subyénero, un candidato sin partido y un partido sin candidato. Ellos se acercaron a nosotros, esa fue la verdad, contra el reloj, contra tiempo, designamos una comisión que conversara con una comisión de ellos, arribaron a un entendido de poner a nuestra disposición la candidatura presidencial a cambio de nada, tengo que decirlo. Obviamente estaban forzados por las circunstancias, porque uno podía en un proceso arriesgar la personería jurídica del partido. Y tengo que reconocer que ese partido y el líder de esa organización se mantuvo, a pesar de que su figura principal tenía un impedimento legal para ser candidato sin entrar en profundidad al respecto. Pero no podía ser candidato. Y aún así no salió con nadie. El único partido que no va aliado con ningún partido tradicional del sistema, arriesgándose a perder el reconocimiento, y se mantuvo firme. Y eso tiene un mensaje. Eso es valorable. Nilsson, Nilsson. Mire, Don Roque, la República Dominicana, en esta tan delicada, tan escabrosa actividad en que consiste la política, lo mismo que en el mundo. Lo que pasa es que aquí hay demasiados individuos, carajos a la vela, enganchados a la actividad política, donde el talento, en términos académicos, y la trayectoria, le suman nada. Resulta parcialmente contraproducente que con el nivel de instrucción académico que tiene usted, su discurso sea o resulte para muchos tan contracorriente. ¿Es eso el accionar permanentemente de Roque Espaillat? ¿O ese es el resumen de lo que usted asume que debe ser la confluencia, como digo yo, de limón, sal y ceniza en la herida social que tenemos? Mira, yo digo lo que llevo en mi corazón. No hay nada más efectivo que lo que sale del corazón de una persona. Lo que sale del corazón va al corazón de quien te escucha. Yo me siento aquí y respondo con sinceridad, con franqueza y con la verdad. Ese, ese, más que un discurso, ese es mi sentir, es la verbalización de lo que yo siento. Mira, no es posible que en nuestro país, que es un país rico. Los dominicanos tenemos que sacarnos la cabeza del chip de que somos pobres. No somos pobres. Somos un país rico que los políticos nos han empobrecido. Porque yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué el 95% o más de los políticos son ricos o muy ricos? Si esa riqueza es legítima, ¿por qué no donan la fórmula a todos los dominicanos? Y los problemas que tiene este país, señores, van más allá de los partidos, insisto. Miren, Haití no es una amenaza militar para la República Dominicana, pero es una bomba de tiempo social y humana que va a tener consecuencias funestas sobre la República Dominicana. Funestas. Todo vestido de institucionalidad que todavía quedaba en Haití se acaba de derrumbar. Así es. Usted sabe que es un país de más de 15 millones de habitantes. Es un territorio, Nielsen, que es apenas un poquito más de la mitad del nuestro. Porque los dominicanos vivimos aquí, Rodolfo, y no nos percatamos de la realidad numérica de Haití. Haití es casi el doble de la población dominicana. Es un territorio que es la mitad del territorio nuestro. 95% de los jóvenes haitianos son ni ni, ni estudian, ni trabajan. Así es. 80% de esa población vive en pobreza o pobreza extrema. Un dólar o menos al día. 65% Permítame. Sí, señor. 65% de los haitianos tú le enseñas esto y no sabes para qué se usa eso. Y yo todavía más dramático, Nielsen, solo 3% del territorio de Haití todavía tiene algún nivel de superficie boscosa. Cuando tú tengas 7, 8, 10 millones de gente sin agua, ¿tú crees que se van a dejar morir de aquel lado? No, jamás. Sabiendo que al otro lado hay agua. Entonces es un problema existencial que tenemos, que tenemos que afrontar con visión de país. No, eso no importa PRM, FUPO, PLD y todas esas hierbas aromáticas que andan por ahí. Es un tema de nación y qué estamos haciendo para afrontar eso. ¿Tú crees que podemos seguir con una política irresponsable, perversa, traidora a los intereses de la República, una política de endeudamiento? ¿Tú sabes que solo en el mes de enero y eso es lo que tenemos que debatir en este país? 431 millones aumentó la deuda. ¿Solo en el mes de enero? Eso es lastimosísimo. Pero ripiamos 20 mil millones el 18 de febrero para ganar unas elecciones. ¿Tú crees? Ganar unas elecciones como ellos predigieron. Ganar no. No, alzarse con. Eso fue una verdadera vergüenza. Entonces, como sociedad podemos seguir así. Podemos seguir con el derrumbe de nuestras instituciones. ¿Qué funciona aquí? Nosotros planteamos como una de las medidas principales de nuestro programa de gobierno es cerrar la Cámara de Diputados. ¿Para qué nosotros mantener 192 vagos allí? Donde hay gente de serie buena. Sí. Pero lamentable. Las excepciones. Las excepciones. Pero nos cuestan 100 millones de pesos a la semana. Ah, pero hay 10 a 14 semanas al año que no trabajan. Y ahí el país mete 1.400 millones de pesos en esos vagos. 10 a 14 semanas de vacaciones. Y los empleados del canal aquí ¿cuántos días de vacaciones tienen al año? 14 al año. Ellos tienen 14 semanas. Pero ellos tienen 14 semanas. ¿Tú crees que nosotros podemos seguir con ese modelo donde gastamos como sociedad 40.500 millones de dólares en la educación y los niños aprenden menos que nunca? ¿Tú sabes cuál es la realidad de este país? Porque es la que tenemos que involucrarnos. Que todos los que nos han gobernado en los últimos 30 años han manejado, ripiado casi 400.000 millones de dólares y no hay un solo problema de este país resuelto. Ese dinero es suficiente para en manos honestas hacerle un segundo piso a este país. Donde cada domingo tengo una casa, un carro y 200.000 pesos en el banco. Entonces esto no se trata de política. Se trata de patria. Porque se nos está derrumbando el país, señores. Se nos está derrumbando de mala manera. En los últimos 20 años, hermano, se han secado más de 600 ríos y arroyos en el país. ¿A quién le dejamos eso? ¿Tú eres santiaguero? Desmiénteme a mí aquí ante el país. El caudal del río Yaque. 73% del caos ha disminuido. Y la contaminación. No, la contaminación ni hablar. Oye, tú sabes lo que, Nilsson, el Yaque, la segunda cueca hidrográfica muy importante del país y tú no encuentras un pez por la contaminación. Pero tú sabes que hace 30 años atrás eso vía lleno de agua. No, pero se ahogaba gente ahí cruzando el Yaque y había una barquita. Fue Balaguer quien hizo un puente y hoy tú lo cruzas a eso. ¿A quién le dejamos ese problema? Dígame, ¿a quién se lo dejamos? Nosotros decimos aquí con frecuencia Rodolfo y yo. Rodolfo tiene una postura no solamente por la condición de coordinador de este segundo equipo del trabajo que llevamos a cabo desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche sino por el grado de prudencia que él tiene. Yo en mi caso tengo tengo sentir que comparto con él pero al venir yo del subsuelo lo mismo que él pero recibir golpes tan duros por ejemplo el agua del barrio donde yo me crié donde me crié donde estoy desde el 1984 se llevó agua primero porque yo dormía arriba de los tubos del club el único club que teníamos el club de los libertadores donde yo venía de la escuela a dar clases de inglés para entonces ir a hacer mis clases de la perito para como nadie podía cuidar los tubos porque no había para pagar la casa no pagaba Dios le dé vida al arquitecto Serret una persona que más que oído tenía más que orejas tenía oídos debo decirlo aun cuando nunca fui balaguerista pero nadie podía cuidar los tubos yo dormía arriba de los tubos para eso yo tuve que picar para llevar el agua allá vengo del FEFLAS vengo de ser dirigente comunitario permanentemente eso me ha creado una especie del coraza que voy muy instruido en el análisis y me obligatoriamente y lo que no dejaron quebrados se los robaron pero oye eso es una plaga política lo que tenemos en este país por eso nosotros planteamos pellejo y cárcel nosotros planteamos meterlo a todo la cárcel y el que se equivoque también va para el paredón claro y es para que hay un paredón social hoy día para los de abajo hablemos del paredón social que hablamos ayer de eso la seguridad ciudadana que vamos a hacer cuál es su plan con la seguridad ciudadana vamos a entrarlo para lo caliente ya porque ya me están preguntando aquí lo llevan muy suave aquí está el vengador lo llevan muy suave pero muchachos las redes son tremendos el vengador el vengador y David Bonilla pero lo llevan muy suave qué vamos a hacer qué va a hacer don Roque Espallat el 16 de agosto a las 2 de la tarde cuando ya sea presidente voy a recoger todos los corruptos y los voy a meter a la cárcel el mismo día pero cómo así sin sin proceso legal ni nada ven acá pero aquí nos engañan con las mentiras de un sistema de justicia cuál es el sistema de justicia que hay aquí Rodolfo el infeliz que va a un motorcito lo para tránquenlo y lo trancan el viernes a las 9 de la noche y sale el lunes el pobre no pese no hay derecho y la seguridad ciudadana pero perdón el mejor ejemplo mi amigo y mi hermano y candidato a diputado nuestro oye lo agarran hasta el lunes preso y pierden el empleo y todo yo tengo un caso de un muchacho joven un muchacho de San Pedro de Macorri Nilsson oye esto que por equivocación hicieron un allanamiento se equivocan y el allanamiento lo practican en la casa equivocada pero ya como se equivocan meten al pobre muchacho en el expediente Dios entonces tú me vas a hablar a mí de que aquí hay justicia ahora si es un poderoso si es un político se roba 10 mil millones las formalidades tú sabes cuál es el castigo arresto domiciliario oye una villa en la romana de 6 millones de dólares con una pantalla de 300 pulgadas un chef que le cocina lo que él quiere lo mejor es vino y ese es el castigo pese sinvergüenza y sale cuando le da la gana y sale cuando le da la gana ah entonces de qué justicia me están hablando a mí tú sabes que aquí tenemos más de 20 mil presos sin sentencia definitiva infelices que lo condenan 5 años de cárcel el tipo dice pero yo llevo 11 años preso ah bueno y aún cuando el código procesal penal establece que hay que resarcirlo por eso no hay un caso todavía entonces mira con la delincuencia con la seguridad ciudadana hay que tener dos cosas una medida que es hacer un gran operativo contra la delincuencia en este país hay que hacerlo en el palacio nacional y en el congreso de la república pero eso es la realidad pero eso es la realidad y luego y luego tú tienes que crear oportunidades porque nadie nace malo nadie nace bandido señores ahora el muchacho que sueña y tiene derecho a un tenis nuevo a una camisa nueva y no encuentro oportunidades el mismo sistema lo desvía a un atajo entonces ¿qué tú tienes que hacer para enfrentar la delincuencia? crear oportunidades que nuestros jóvenes tengan empleo ¿es posible eso? con este sistema mafioso no es posible ¿por qué no es posible? la economía nuestra cada año se integran 150 mil jóvenes al mercado laboral pero la economía crea 50 mil empleos oye qué tragedia vivimos en este país mientras tú es político del carajo viven que le sobra todo tú lo ves blanquito rozagante en vehículo de alta gama B8 ahora un joven dominicano anda con su currículum y no consigue un empleo entonces podemos crear empleo ¿no? pero además existe también la solución al problema porque no solo es decir el diagnóstico también es el tratamiento mira Dios nos bendijo no solo con un país rico y hermoso sino con un país con la mejor ubicación del mundo y te lo digo yo que viví en Asia y que tengo mi empresa en Corea del Sur oigan este dato una mercancía por vía aérea de Asia a Estados Unidos dura más tiempo que por vía marítima de República Dominicana a la costa este de Estados Unidos solo esa oportunidad si la explotamos inteligentemente nosotros podemos crear un millón de empleos porque de calidad de mil dólares al mes como salario no no pero yo estoy diciendo nada explíqueme eso vamos a ver pero muy simple ¿de qué se trata? muy simple te voy a poner ejemplos Estados Unidos entendió que décadas de mercancías baratas desde Asia no compensaban el riesgo geopolítico de suplirse de China que es un poder antagónico en la geopolítica global ¿qué decidieron los gringos? que de tontos no tienen un pelo no ayer lo va a matar la Coca-Cola y el McDonald's pero son inteligentes el establishment ¿qué dijeron? que eran las políticas del New York Shoring que era atraer inversión y producción a las fronteras físicas de Estados Unidos no dentro de Estados Unidos porque por cuestiones de salario y de costo tú no puedes producir esta tasa en Estados Unidos entonces ¿qué trajo eso como consecuencia? en los últimos ocho años Nilsson México ha aumentado las exportaciones a Estados Unidos en 204 mil millones de dólares ahora ¿qué tú necesitas para eso? tres cosas seguridad jurídica energía barata ¿tú crees que es posible? porque a mí me dicen el cobrador es un tipo bravo pero es que uno se le tiene que enervar la sangre un infeliz aquí de Capotillo de Bánica de Ondovalle de Lo Alcarrizo de Lo Alcarrizo paga el kilo de electricidad tres veces más caro que una industria en el estado de la Florida búscalo ahí cuánto es cuánto es el costo de un kilo de electricidad en el estado de la Florida para la tarifa industrial menos de 7 centavos y aquí un infeliz la paga 20 entonces dime pero ¿cómo es posible? oye el 80% de la pirámide laboral dominicana gana 30 mil pesos o menos ¿cuánto es eso? 16 dólares al día para estos muchachos coger un concho para venir para con una guagua pasarse ocho horas aquí para coger otra guagua para atrás qué vida pero oye 16 dólares al día hermano eso es el salario mínimo por hora en Estados Unidos ah pero resulta que esos dominicanos que son unos cero todos los dominicanos son unos cero unos sobrevivientes de un sistema por eso es que tenemos que darle pellejo y calza a todos estos corruptos ese que gana en un día lo que un americano se gana en una hora paga la gasolina dos dólares más caro que el americano paga la tarifa eléctrica más cara que el americano y la comida más cara que el americano entonces queremos que digan que el sistema está bien esto es un mierdero y excusenme la expresión no lo es este es un sistema podrido un sistema roto hay que barrer todo eso llevar lo mejor del país al gobierno oye porque tú crees que es posible que un país como este y que gane el PRM y todo el mundo es el PRM y quién ha dicho que toda la inteligencia de este país que toda la inteligencia de este país está en el PRM ah pues todo un barco esto es una expedición de piratas asaltamos el barco y nos lo repartimos entre nosotros cuidado no eso no es un país hermano don Roque antes de hacer la primera pausa mira te voy a poner una factura para cobrar le puedes decirme don dime Roque yo soy un simple ciudadano hermano más nada la economía dominicana sustentada en zona franca turismo y la diáspora que propuesta tiene Roque para allá para esa diáspora que nos ve día tras día que va a llamar ahorita porque tienen cinco preguntas solamente cinco y se comportan que los conozco los conozco eh la diáspora que propuesta tenemos para la diáspora don Roque mira nosotros vamos a bajar el tamaño del gobierno casi a la mitad no podemos tener un gobierno tan grande tan malo no pero hay que cerrar no yo estudié yo como de lo que estudié yo déjame decirle dos cosas aquí lo pueden grabar el que crea que porque ayuda esta causa va para el gobierno pero como que no por encima de sus capacidades ah ok está bien aquí hay que establecer la meritocracia para el gobierno van a ir gente enemigo mío que yo no tengo enemigo pero quizás ellos sean de mí si son serios y son honestos van para adentro lo mejor del país el gobierno venga donde venga y dos mira que no tenemos un peso estoy arañando el empresario que aporta esta campaña creyendo que ese aporte se va a traducir en un beneficio del gobierno votó su dinero lo votó yo no me metí a esto para hacer un fiasco como el pop y pelón que tenemos ahí de presidente que nos prometió ética decencia y transparencia y terminó siendo el jefe de una mafia corrupta la diáspora con la diáspora vamos a crear vamos a cerrar varios ministerios juventud ministerio de juventud se va cámara de diputados se va ministerio de la mujer se va ¿para qué tenemos eso? estoy preocupado ahora ¿y por qué? porque vamos a limpiar y el dinero se ha andado para la calle se ha andado para la calle tú crees que el estado debe ser una fuente para mantener funcionarios que no sean capaces de insertarse en el mercado laboral a nivel privado y ven acá ¿y por qué? hasta ahora en eso es lo que se ha convertido por eso estamos como estamos y eso es lo que hay que correr ¿tú sabes cuál es la realidad de este país? señor estamos metidos en una trampa una trampa terrible como nación el 90% de los recursos de este país se van en gasto corriente ¿qué te pasa a ti si todos los ingresos tuyos el mes el 91% se ven en gasto corriente pero el gobierno está hablando de reformas para el año que viene oye aquí que se olviden de aumentarle un chele de impuestos a los dominicanos imposible esa vaina lo vamos a enfrentar oye pero como un tren de carrilados aquí no aceptamos nosotros los ciudadanos que se suba que se aumente un centavo a los impuestos en este país sin antes quitarle a todos los políticos más de 100 mil millones de dólares que se han robado a los pendejos sacarle más ¿y las excepciones fiscales también? también hay que reivindicar cuidado ¿qué empresariado entonces? sin cuidado nada ¿tú sabes qué es un empresario? yo fui empresario durante 25 años ¿tú sabes quién es el empresario? un tipo que es capaz de crear un producto o un servicio que mucha gente necesita y compra y que él gana dinero no puede ser a la sombra de excepciones las excepciones son importantes y las usan todos los gobiernos del mundo focalizada y con una duración limitada te voy a poner un dato oye Don Nelson para que entendamos el abuso que se le hace a este pueblo con todos los políticos sin vergüenza ¿tú crees que es posible que un farsante profesional llamado Leónel Fernández que entregó la mina de oro a cielo abierto más grande del mundo 97-3 ah pero entonces a Barrigol y a la concesión de Minera aquí le exoneramos 6 mil millones todos los años 500 millones de pesos al mes en combustible ¿tú crees que eso es posible? le entregamos el oro y le exoneramos los combustibles y entonces el farsante y sin vergüenza se plantea que es la solución a los males de la república es lo que hay que coger oye yo presidente lo amarro en la plaza de la bandera invito a cada dominicano que vaya y le dé 5 fuetazos cada uno vamos a bajarle la temperatura vámonos a una breve pausa escalante y volvemos ahora porque mi acargo trae la carga tuya y la mía desde 227 pesos hasta agua para enfriar que son pesitos si usted quiere síguenos en mi acargo RD tanto en Facebook Twitter Instagram y Youtube ahí está su espacio pulso político sin duda señores esto aquí esto aquí está caliente Jesús mi madre esto aquí está caliente gracias a Dios que no ando con los lentes bueno aquí aquí va a haber problemas hoy muchos problemas va a haber hoy vamos a tomar unas cuantas llamaditas porque se nos está don Roque ya se nos iba y nos dijo está buena la cosa nos voy a quedar unos minuticos más porque también quiero recibir una cuanta llamada de la diáspora el Roque es loco con su diáspora cuando va por allá Roque tiene que ir por allá donde la diáspora hay que programar esas visitas internacionales para sí pero ahorita hay que programar esas visitas internacionales pero vamos a decir nosotros tenemos previsto antes de que termine este mes ir a la diáspora pero la diáspora nosotros no vamos como suelen ir los políticos a ordeñarla a sacar dinero como si fuera una vaca lechera y van y lo ordeñan y después hacen lo que le da la gana esto es farsante tú sabes que nosotros vamos a escuchar una parte un componente de la sociedad dominicana un componente de nuestra visión de país que es esencial pechete para ir para adelante hay que traer una parte de la diáspora para que regrese a su país sea parte de este gobierno porque hay mucha gente que quiere de verdad este país ustedes creen que es posible y que quieren invertir y que quieren invertir pero lo engañan aquí y le ponen toda la traba para sacar los permisos todos los permisos ya usted sabe para que veamos lo perverso que es este sistema porque que quieren los dominicanos del exterior tú sabes lo que quieren regresar a retirarse aquí pero como tú te vas para un país que te matan por un celular después que tú tienes 30 años un país que sale con tres celulares en la mano y no te pasa nada cuando se te olvida cerrar la ventana de la casa y tú dices no va a pasar nada entonces va a venir un país que te matan por un celular tú crees que es posible que 100, 200, 300 mil dominicanos que quieren regresar a su país no puedan por un tema de inseguridad tú crees que es posible que no puedan invertir en su país para hacer su casito su cosa porque lo engañan o que les roban la tierra que compró por un proceso inmobiliario regular bajo las reglas que el Estado tiene pautado tú sabes que nosotros planteamos el ministerio de la comunidad dominicana en el exterior que qué va a hacer va a tener una oficina en el municipio cabecero de cada provincia donde va a tener una serie de profesionales que el dominicano que viva afuera que invierte en el país a través de ese mecanismo está respaldado pero respaldado con una póliza de seguro que si vino cualquier problema vi cóbrala por qué cuál es cuál es el nivel de dificultad para eso el tipo va a ir en salcedo mira yo quiero comprar esta parcela mira la copia el título ahí te van a chequear la jurisdicción inmobiliaria sí eso es de roca para allá no tiene gravamen ni tiene nada una certificación cómprala vaya al banco de reserva para que hagan la tramitación financiera de eso y pase también por el cribo por la revisión del departamento del banco de reserva si alguien cometió un error en ese proceso y usted metió cinco millones de pesos hoy hay problemas vaya a ir con el mismo banco de reserva respaldo total para la inversión señores pero hay que hacer un genio para eso tú sabes qué traería eso al país 30 o 40 mil millones de pesos en inversión donde el gobierno se va a cobrar 5 mil millones de impuestos y mantener esas 32 oficinas va a costar 8 millones de pesos al mes 100 millones al año pero vamos a cobrar 5 mil impuestos es que el país ha estado dirigido por idiotas durante demasiado tiempo no tienen visión gerencial no tienen criterio de administración te voy a dar otro dato tú sabes qué impide que creemos un millón de empleos aquí en 7 años el costo de la electricidad es el doble del costo promedio de la electricidad en Centroamérica y tú la que se necesita para resolver eso esto una muñeca una mano dura para enderezar eso pero espérate permíteme 30 segundos porque no quiero que alguien diga ah pero el que con mano dura se resuelven los problemas es una mano dura y un corazón aquí en el pecho que ama este país para yo decirle a los generadores eléctricos siéntateme aquí ven una mesa como esta aquí siéntateme aquí porque aquí el kilo de electricidad tú lo cobras al doble generado con el mismo combustible que como tú lo vende en Centroamérica o en Colombia y porque a mí me lo vende al doble que me explique y si me jodan la paciencia y se quieren ir por la mala yo respeto la seguridad jurídica ahora tú sabes qué voy a hacer le voy a meter un cable submarino desde el sur de la Florida hasta Manzanillo para poner la electricidad aquí dos mil mega a seis centavos y tú vas a ir a tu planta ahí coge la panida de gallina entonces cuando se te vence el contrato cuidado no pero cuidado nada mira Florida Power and Light tiene nueve mil mega de reserva fría que no la usa y son mil cien kilómetros del sur de la Florida aquí tres mil cien metros de profundidad y podemos la electricidad ahí y listo muerto el pollo ahora porque eso no ocurre porque ese clúster de la electricidad el mes que viene le va a meter quinientos millones de pesos a Levinadet trescientos a Lionel y doscientos a Belén por decir por decirte un número entonces mire candidato nuestro sector que cree en su visión de país en lo que usted plantea hemos querido apoyar y respaldar su propuesta y le van a llegar ocho sacos de cuartos y ahí tú comienzas vaya y bulla para que se queden otra vez esa es la realidad de esto don Roque yo lo veo a usted muy mano dura usted está de acuerdo con la pena de muerte claro que sí cuidado ay por qué no la pena de muerte existe en este país pero para los infelices tú sabes lo que es oye me lo decía ayer un amigo de Barahona oigan esto la esposa lamentablemente tiene un cáncer de mama agresivo Dios tú sabes lo que tiene que hacer esa mujer Nilson venir de Barahona aquí a dar ese tratamiento tú vas a coger dos horas y media después de una quimio para tú coger para Barahona en un autobús pasando trabajo vea lo que estamos hablando del hospital de tercer nivel pero te digo otra cosa esto es el diablo pero conseguir aquí el tratamiento es otro odisea entonces tú crees que una sociedad que no le garantice salud a su población es una nación ni es nada esto es un mierdero es un mierdero ahora mientras eso ocurre oye mientras eso ocurre con lo de abajo los senadores tienen un seguro de salud internacional 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 que por ley debería ser local pero tú sabes que nosotros planteamos como propuesta tú sabes que nosotros planteamos que los ministros si o los ministros usen los servicios públicos porque ellos nos dicen que es maravilloso Danilo dijo que le ha hecho 40 hospitales este dice que ha hecho una inversión histórica que es la salud ah pues si está tan buena que él va allí y se atiende ahí ah no cuando él le dio una una sorpresa para donde cogió ah para Miami y los infelices para Darío Contreras a las 4 de la mañana para que lo atiendan a las 2 claro la ley 87 guión 01 que vamos a hacer un atraco eso hay que cambiarlo totalmente ella misma dice que hay que modificarla esa es la ley de la seguridad social oye es un atraco a este país es un atraco el infeliz pero por qué que no se cambia todo eso que se sabe don Rojo por qué porque quién lo va a cambiar los cómplices de los que tienen esa mafia los políticos oye el caos es eso no pero es un negocio aquí existen las mafias del poder que tiene un componente empresarial y un componente político tú sabes cómo aquí se eligen los presidentes los ricos de este país las 5, 6, 7 familias esas jugando golf en la romana estamos en el par 15 mira quién es que vamos a poner qué tú crees oye uno Luis a veces no cumple lo que promete le dice uno y dice el otro vamos a poner a Leonel pero que el Leonel es flojo patalea y entonces acuérdalo los dos y dice al final la gente no vota al final oye entre vinos y riquezas y queso de 3 mil pesos la libre deciden a quién que van a sentar tú sabes por qué yo estoy sentado aquí porque cuando me hicieron la vaina esa del PSC yo dije y yo le voy a dar el gusto a estos tigres que me sacan de competencia de que me sacan ese juego y así condenan este país en mayo que es Luis o Leonel por eso son dos ratas de la misma cloaca cuidado cuidado oye tú no piensas que se le falta respeto a quién al presidente y al expresidente y yo le puedo profesar un respeto que ellos nos han ganado cuidado tú crees oye tú crees que un tipo como Leonel que llegó a este país con 42 años al gobierno que pudo transformar esta nación y ser él el redentor de la nueva república dominicana y ese sinvergüenza a qué se entregó a los ricos de este país un tolete sinvergüenza entonces yo que respeto un sinvergüenza a Binader que tuvo una oportunidad también de oro oye porque estos políticos son idiotas son descerebrados si Luis Binader cumplía con la agenda ética que prometió este país tuviera la reelección con un 80% y él no quería seguir ahí pues cúmplele al pueblo si tú quieres seguir ahí pop y pelón entonces cuál es el respeto que yo le tengo que tener a un tipo que me dijo oye es como que pop y pelón ¿cómo así? un pop y pelón no, así no ese no es de calidad Roque Roque ya hablamos de la pena de muerte los paneles solares he visto en estos días no, el sol ahora es propiedad de esta gente espérese pero espérese grupo es sinvergüenza pero he visto en estos días incluso estuvo aquí con nosotros el buen amigo Félix Mateo el ingeniero Félix Mateo hablando saludos para don Félix sí hablando de todo esto pero hemos visto como una política como un ruido que se le ha metido el tema de los paneles solares ¿qué usted cree que está pasando? ¿quién usted cree que está detrás de los paneles solares? la misma mafia es que la mafia tiene tentáculo en todas partes mira cuidado la empresa líder en eficiencia de paneles solares es coreana se llama Hanwa compró una empresa alemana que se llama Q-Cell que era el líder en desarrollo de nuevas tecnologías por paneles solares yo de eso es un chingo los coreanos me decían a mí porque yo viví casi 10 años ya porque yo no entiendo por qué en Dominica todos los techos no están llenos de paneles solares tenemos más de 305 días de sol al año esto es una bendición de Dios este país lo que pasa es que le hemos dejado en manos un grupo de delincuentes y nosotros los ciudadanos tenemos que ponernos de pies ante eso por eso que yo digo que de rodillas solo ante Dios así te voy a dar otro dato mira ayer oiga cómo está este sistema cómo que está podrido esto la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios para fortalecer los valores de la democracia anuncia un debate pero ellos mismos dicen que solo entre Lionel Luis y Abel y cuál es el debate si son socios qué es lo que van a debatir ahí que ellos me digan a mí cuál es el proyecto de nación y la solución que tiene el país ah pero ellos no quieren que yo vaya ah como el diablo que ven el cobrado hoy no ese hombre no ellos no propongan por la democracia está vetado en el debate ahí tú lo dudas pero oye qué pasa el veto no tiene que ser enunciativo pero oye si se circunscribe a tres donde hayan siete o donde hayan cuatro ahora el veto es implícito qué es lo que ellos no quieren que vaya un ciudadano como yo porque yo lo que soy un simple ciudadano que vaya y le saque en televisión nacional las mafias que yo cometo porque usted sabe tú sabes que Luis y Danilo son socios yo le voy a dejar este mensaje aquí a los peledeístas cuidado gente buena que creyó en lo que Bosch planteó en ese proyecto político de Bosch hoy todo lo que ustedes hagan en el PLD es en beneficio de Luis Abinadero y tú me dirás ¿y de dónde usted saca eso? hermano venga acá y somos tontos ¿tú crees que es posible que una cantidad no pequeña de diputados del PLD y de la FUPO votaran a favor del atraco de Arodón que le metió 20 mil millones de pesos a Luis en las manos para que lo masacrara ellos mismos el 18 de febrero y no pasa nada no hay uno sancionado entonces son socios Lionel y Luis son socios o tú crees que es fortuito que la obra oye la obra más importante en términos de dinero de este gobierno la tiene Micalo Bermúdez presidente del consejo de administración de Baco Reserva durante los 12 años del PLD donde Lionel y Margarita iban a esa mansión en Santiago a regodar a regodiarse era el edecán allí en Santiago entonces el mayor contratista de este gobierno es fortuito ahí porque no se lo dieron uno el PRM que pendejo yo creo que me van a meter historieta mire mire Don Roque usted cree que habrá hay que saludar hay que saludar también que está aquí junto con Don Roque una comisión pero está ahí el general el generalísimo Percival mire el general Jiménez también el general Jiménez también y mire eso está peligroso ahí usted yo me paré ahorita a saludar porque había muchos rangos allá afuera usted está repardado el mayor respaldo de la protección de Dios y como le dice la verdad que está diciendo pero hablando de ese respaldo aunque sea odiosa hablando de ese respaldo suena duro como el diablo porque nuestro gran amigo Don Roque tiene un compromiso el narcotráfico ay ayer agarraron droga que la mitad es mucha todos los días agarran droga todos los días es la etapa del momento donde más droga se ha agarrado yo un día le pregunté a Percival estábamos discutiendo de eso y le dije en este gobierno es que más droga se ha agarrado me dijo lo que pasa es que en este gobierno es que están más seguros de mandala y por eso es que están agarrando más no y el jueguito de tú agarras 500 kilos pasé la bulla y la vaina para meter 3000 pero que está pasando con el narcotráfico en República Dominicana está trabajando verdaderamente Luis Abinader en el tema del narcotráfico está difícil yo estaba confundido yo creo yo creo que quizás como un mecanismo de compensación él no se quiso meter en esa área porque es evidente que hubo fondos del narcotráfico en la campaña de Luis Abinader en el 2020 pero quizás él quiso alejarse un chingue dale duro esa es la realidad hoy el jurado declaró culpable a Juan Orlando Hernández de tres cargos de narcotráfico el expresidente de Honduras y hizo un refrán el que ve la barba de su vecino cada vez que ponga la de remojo entonces con el narcotráfico aquí hay que aplicar el método de Singapur que pasó del tercer al primer mundo allá en Singapur el aeropuerto principal de Singapur el único se llama Changri lleva como 7 o 8 años siendo el número uno del mundo estuvo caminando aquí las drogas es ilícita y se castigan con la pena de muerte a los 10 pasos otro letrero como a los 200 metros viene un letrero que te dice si pasa droga a partir de aquí pena de muerte tú la puedes dejar y lo de aquí lo lo veinte lo cien no te pasa nada ahora si pasaste ese punto con un cigarrillo tiene problema en Pakistán también entonces yo yo creo en eso yo creo en eso porque porque si desarrolló oye si desarrolló a Singapur la ley y el orden porque no lo va a desarrollar aquí y yo le quiero decir otra cosa porque no quiero que le quede la sensación a nadie que es obtener la razón a través de la fuerza no es obtener la fuerza que te da el tener la razón que no es lo mismo mira que ocurre porque son pobres las naciones por la corrupción y porque no hay instituciones sólidas hay una ciudad que se llama una ciudad que se llama oye esto Rodolfo hay una ciudad que se llama Nogales porque hay que hablar con datos Nogales que pasó que cuando los mexicanos y los gringos echan su pleito la mitad de Nogales quedó del lado de México y la otra mitad quedó del lado de Estados Unidos la de Nogales pertenece al estado de Sonora en México y la otra pertenece a Arizona oye la misma tierra la misma gente la misma comida la misma cultura la misma música todo igual pero del lado de Estados Unidos son tres veces más ricos el ingreso es 3.5 veces más ¿por qué? porque del lado de Estados Unidos hay instituciones de justicia instituciones políticas y de ley y orden que funcionan y del otro lado no entonces ahí está la receta del progreso en una sociedad oye no hay un país en el mundo uno solo sin un sistema de justicia de calidad que haya alcanzado el desarrollo no lo hay ni lo puede haber entonces es un genio para entender que para obtener el desarrollo hay que tener un sistema de justicia que funcione así de simple don Roque vamos a tomar cinco llamaditas sí al final de la jornada aún en el espectro que tenemos político que usted estima que pasará el 19 de mayo primera o segunda vuelta mira va a pasar lo que los ciudadanos decidamos este país anda buscando otra cosa pero le exige que esa otra cosa tenga posibilidad de llegar que tenga vocación de poder porque los dominicanos dicen mira me gusta lo del cobrador pero es para el 28 entonces no va y vota no 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 es el 28 es el 19 que hay que ir a votar yo no echo para atrás porque vuelvo y repito es imposible derrotar a quien nunca se rinde yo voy a cumplir cada una de las cosas que prometo y déjeme decirle enderezar este país necesita medidas que tomarán dos años tres y cuatro pero hay otras que se toman en horas solo con el gabinete que tú nombra el 16 de agosto tú le dices para ahí por donde va la cosa si comienzas a nombrar ah porque Percy va en mi en llave no no Percy va ahí por puesto conforme a su capacidad jefe de las fuerzas armadas no no eso hay una ley orgánica que establece a quien se sin llave se sin llave urso político buenas que no salió desde donde ok muy buenas noches mi nombre es José Miguel Rodríguez de Lorenz Lorenz adios general adelante señor hubo un hombre que nació en la república dominicana llamado Pedro Mil y dijo que hay un país en el mundo el día 5 de de septiembre del del 2005 escribí un artículo en el nacional la política dominicana porque los gobiernos no construyen cárceles en el fondo del mar para gobernantes corruptos muchas gracias que la pasen bien gracias por su llamada la pregunta para el cobrador que se va se nos va se nos va tú sabes cuál es una de nuestras propuestas cuatro cárceles en la frontera una para Leonel y su pandilla otra para las mafias del PLD otra para el PRM y otra para los de nosotros porque el ejemplo comienza arriba oye yo rezaría todas las noches para que el primer mes de mi gobierno un fusión no meta la pata para que tú veas el ejemplo mucho político buenas buenas noches buenas y santa noche sonrisa 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 de aquí de New York City adelante su pregunta para el cobrador ¿y dónde está dónde está la hembra las damas se fueron de vacaciones el día de la mujer se tomaron libre le fallaron huyendo no no le obsequiamos mucha felicidad en su día y en su noche también gracias apórtese bien apórtese bien la pregunta para el cobrador pulso político buenas la pregunta pues se nos va corran la pregunta don roque tiene otro compromiso muévanse pulso político buenas que nos hablan desde donde buenas 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 noches señor Massachusetts adelante que ejemplo de personas ustedes tienen ahí hoy ese hombre que dieron la oportunidad a ver si arregla el país como arregló Bukele en el sábado y quiero hacerle otra pregunta que por qué que no hay una gente presa de lo que se ha robado el país de los espeles de ninguno ninguno está preso ninguno de ellos está preso don roque esa preguntita yo también me la hago no habría que cambiar el sistema de justicia para que estos estos temas no duren tanto él te respondió no pero creo que eso es una mafia el que llega dice aquí hay un expediente que el que estaba sentado aquí se robó mil millones y yo lo voy a denunciar para que miren para acá en tierra eso puede robarse mil quinientos yo le quiero aprovechar para ser más considerado y robarse a muchos yo quiero aprovechar por la audiencia que ustedes tienen en la diáspora para decir muchas personas hay casi novecientos mil dominicanos empadronados en el exterior eso es más del diez por ciento del padrón electoral lo cual quiere decir que ustedes tienen la posibilidad matemática de poner el presidente de la república que ustedes quieran indiscutiblemente entonces ya no funciona los quinientos pesos y el picapollo verdad que no hay un nivel de conciencia mayor podecidan ustedes el destino de su país aquí está mi primo jose pérez diciéndome que él es de los tuyos y que te salude le mande un saludo un saludo de jose pérez buen muchacho rosa quesada también manda a votar aquí por la treinta y dos por roque para allá estas son la gente de las redes julio cervantes está carlos rufino está mario está robinson lima está willy willy la ballena jose fermín oye hay mucha gente aquí roque y el doctor fadul por la patria bueno aquí está mira ahí está mi primo jose pérez que te manda saludos gracias señor antiguo de salud y don luis antiguo así televidente es el patriarca dos roques último mensaje ahí a la nación bueno decirle a los dominicanos que reiterarle yo no soy político no me interesa la política yo quiero seguir siendo lo que siempre he sido un simple ciudadano ahora los problemas que tiene el país no son tarea de los políticos es una tarea para patriotas gente que le duela este país porque estos políticos no le importa el país nosotros estamos llenos de políticos con un bolsillo grande y un corazón pequeño nosotros necesitamos líderes que amen el bienestar y el progreso de la gente porque esa es la mayor riqueza mira como como el mundo venera a Bukele tú sabes lo que está pasando en El Salvador me decía un amigo mío de Nueva York que que tiene una oficina importante de asunto de taxi y me dice Roque mira tú sabes que está pasando aquí que a mí están llegando una cantidad de salvadoreños que son clientes míos que tienen negocio aquí y me están diciendo mire yo quiero liquidar que voy a vender negocio y quiero tener los números para vender y por qué porque mi país está mejor que aquí se están regresando hay gente que le dice mire yo tenía una finca en El Salvador que no estaba botado y ahora vale 3 millones de dólares o sea el nivel de riqueza que tú generes en un país cuando hay ley arranca con la gente usted se imagina lo que pasaría en este país si tú puedes salir a cualquier hora sin problema tú sabes que va a pasar que la yola van a venir de Puerto Rico para acá y de Estados Unidos para acá y que nos impide poner ley y orden señores un gobierno que ama su país entonces yo les pido que el 19 de mayo mire una avalancha de ciudadanos que debe comenzar allá la revolución ciudadana que debemos hacer en este país no tiene otro lugar donde comenzar que no sea en la comunidad dominicana del exterior y yo les pido que nos unamos que creer crear la presión necesaria en los familiares de aquí de 732 es por el cobrador y si yo le fallo entonces que den un ejemplo la plaza de la bandera conmigo ¿por qué? porque el que le dice a un pueblo lo que yo le estoy diciendo y después le falla no merece vivir así de simple yo no voy a fallar ese que está ahí le mintió pero yo soy un macho de hombre no un popo y pelón como se está ahí lo que yo digo lo hago así sea sobre mi cadáver prohibido fallar aquí bueno ahí están las palabras de don Roque Fallá candidato presidencial por el partido Esperanza Democrática ahí están las redes están llenas José Pérez Diputado Nel Fielmonte está Raymond Moreta Rosa Quesada muchas personas me llenaste las redes hoy te fuiste viral muchas gracias muchas gracias Gracias.